Soy María Luz Morales, tengo 39 años, nací en Capital, pero viví toda mi vida en San Isidro. Soy licenciada en Psicología, me residí en la UBA en 2007, trabajé muchos años en clínica y soy especialista, además de clínica, en Psicología Deportiva. Trabajo con pacientes deportistas y también no deportistas, y además de todo, soy jugadora de hockey desde hace como más de treinta y pico de años. Es muy necesario que se trabaje y que se contenga la parte mental de los deportistas, porque por supuesto se exigen cosas de deportistas profesionales y la presión en competencia es muy alta y me parece importante que haya psicólogos especializados que trabajen en esas cuestiones. Primero hago una evaluación psicodeportológica, ahí se trabaja de modo individual y de modo grupal, entonces se determina entre las variables psicológicas que influyen en el rendimiento deportivo, se evalúa qué es lo más urgente a trabajar, se hace un diagnóstico, y a partir de ahí se trabaja con el cuerpo técnico, con los jugadores, y yo voy como, digamos, depende la semana, como eligiendo si trabajo con los capitanes, con jugadores referentes, con jugadores lesionados, con el grupo, con los subgrupos individualmente, con el cuerpo técnico, o sea, voy trabajando, no hay un trabajo, digamos, que haya un manual de cómo hacer, sino que esa medida es un trabajo artesanal donde se va viendo los requerimientos de cada equipo. Yo trabajo mucho con los cuerpos técnicos, con los entrenadores, con los preparadores físicos, con los ayudantes de campo, si hay kinesiólogos también, si hay nutricionistas también, porque el deportista, o sea, antes que el deportista es una persona, que hay que hacer un trabajo integral, digamos. Como deportista uno va a jugar, pero de repente tenés una vida, tenés parejas, tenés hijos, familia, muchos tienen otros trabajos, ¿no? Entonces, por supuesto que si una persona está mal, o tiene alguna dificultad en algún otro ámbito, eso va a repercutir dentro de la cancha, en los entrenamientos. Entonces, yo, digamos, soy psicóloga clínica antes, entonces siempre primero escucho esas cuestiones, si hay algún motivo de angustia, a veces los deportistas están en una situación de duelo, de problemas de pareja, hay muchos deportistas que tienen alguna patología de base, ¿no? Depresión, ansiedad, cuestiones alimenticias, ¿no? Entonces, siempre hay que estar como pendiente de la persona de modo integral, y por supuesto, ¿no? Procurando optimizar el rendimiento deportivo, porque en realidad muchas veces los deportistas y los planteles consultan a un psicólogo para optimizar el rendimiento deportivo, pero no hay que olvidarse de todo esto.